Puka Magaru El guapito es Conepiteos La buscó, la besó Bam, bam, bam Pupupu Puka Pupupu Puka Doce amor Pupu Pupupu Puka Pupupu Puka Doce amor Pupu Puka Magaru Lo buscó, la besó Bam, bam, bam Puka Puka en La Fuerza de Won La Fuerza de Won La Fuerza de Won ¿Habéis visto eso? Los huevos de Won son mágicos Con uno solo de esos huevos tendré fuerzas para derrotar a Garu de una vez por todas Esto no da miedo Los pollitos buenos pasan sin pagar Alguien ha sido un poco travieso ¡Montemos otra vez! ¿Estáis listos para un juego diabólico, chicos? Vamos a convertir este carnaval en un carnaval de dolor ¡Sí! ¿Quieres helado de calamar? ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Tú has ganado! ¡Ahí va! Ha sido facilísimo, ¿eh? ¡Dadme ese pollo, Ateneos, a las consecuencias! ¡No cantes victoria antes de tiempo, Tobel! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Tú has ganado un nivel de Voz! ¡Guau! ¡Ateneos, Zanым! ¡Cuidado, Zan Ilano! ¡P Hermoso, Parnelfonara! ¡Site muchos de los! ¡La сказión, Parnelfonara! ¡No, Dios, Parnelfonara! ¡El huevo! Ahora que tengo el huevo, vuestro sufrimiento será inmenso. ¡Nada os podrá salvar de mí! Este no es mi fin. Volveré para vengarte. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El guapito es colegiteos Lo buscó, lo besó, pam, pam, pam